Un escalofrío de emoción invade al cruzar por primera vez el portón de ingreso del nuevo Museo del Ópera del Duomo de Florencia, que reúne la mayor colección mundial de esculturas del Medioevo y del Renacimiento. Fundado en 1891, el recinto fue sometido en los últimos tres años a una restauración que incluyó la duplicación de su superficie con la adquisición de un ex teatro colindante. El museo cuenta con tres niveles y 25 salas, algunas de enormes dimensiones como la sala delántica fachada, en uno de cuyos costados fue hecho un modelo en resina y polvo de mármol de la antigua fachada del Duomo, realizada por Arnolfo di Cambio a partir de 1297. La restauración del museo costó 45 millones de euros, cubierto en su mayor parte por la Ópera de Santa María del Fiore u Ópera del Duomo, una institución laica fundada en 1296. El proyecto arquitectónico es del despacho Adolfo Natalini, Ella, Ciardini y Marni, y fue pensado para adaptarse a las obras de arte y no al contrario. Actualmente resguarda las obras monumentales que han creado el estilo del Renacimiento, incluidas unas 200 por primera vez expuestas al público tras su restauración. El trabajo de Miguel Ángel Buenarotti, Donatello, Arnolfo di Cambio, Lorenzo Giaverti, Andrea Pizano, Antonio del Polayo, Luca de la Robia y Andrea del Verocio, estará reunido en el nuevo museo, ubicado justo enfrente del Duomo, la célebre Catedral Florentina. Entre ellas sobresale la escultura La Madalena de Donatello, la Porta Nord de Lorenzo Ghiberti, los 27 recuadros bordados con hilos de oro y los siete policromos diseñados por Antonio del Polayolo. Asimismo hay nuevas obras nunca antes vistas o que estuvieron conservadas en los depósitos por decenios, como 15 estatuas del siglo XIV y casi 70 fragmentos de la fachada medieval del Duomo. Con información e imágenes de Mario Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.